Hola mis amigos de YouTube, espero que todos ustedes se encuentren muy bien, que estén sanos, que estén protegidos, que su familia esté muy bien en estos momentos tan complicados y tan extraños que estamos viviendo a nivel mundial bueno, en realidad este es un video rápido, lo que pasa es que tengo aquí dos piezas originales que ya no me pertenecen, se las tengo que enviar a sus nuevos dueños y son dos originales que me duele mucho desprenderme de ellos porque realmente, realmente me encantan y me hubiese gustado conservarlos, pero las personas que van a quedarse con estas piezas les van a dar un especial trato van a estar enmarcados en unas galerías bastante impresionantes y yo estoy muy feliz de que los dueños de estas piezas las conserven con el cariño que yo les tengo miren, esta pieza que está aquí es la última escena de la saga que dibujé de Venom para Marvel Comics, por supuesto en esta página doble es la primera aparición de Venom con Eddie Brock el regreso después de tantos años de estar inactivo este personaje porque ya saben que el simbionte estuvo funcionando con otros, como le llaman, inquilinos y no había estado Eddie Brock durante muchos, muchos años en la saga de Venom no en las sagas que hubieran salido cuando yo dibujé esta saga de seis episodios la escena final es cuando regresa Venom a Eddie Brock entonces esta pieza simboliza esa escena la primera vez después de muchos años en la que ellos dos están de regreso ya saben el diseño de Venom clásico y como estoy despidiéndome de estos originales porque los voy a empacar ahora mismo para que se envíen quiero hacer un video para mí al mismo tiempo que les muestro a ustedes estas piezas de las cuales me siento muy satisfecho y un poquito triste porque se van pero contento por las personas con quien terminan y pues voy a documentar en este video los detalles de estas páginas originales es que desafortunadamente esos detalles no se ven en la publicación únicamente se detectan cuando tienes el arte original de frente es en ese momento cuando te das cuenta del detalle que uno hace y yo cuando dibujo estas piezas realmente no me doy cuenta de cuánto trabajo hasta que las finalizo estoy, yo estoy clavado, estoy concentrado haciendo el trabajo y hasta que llego a la parte final es cuando me doy cuenta de todo lo que hice y les voy a mostrar vamos a empezar por esta esquina quiero mostrarles el detalle que tiene la mano el detalle que hay en las telarañas pueden ver todo el trabajo como llega hasta la rodilla vean el trabajo de asurado la plumilla, mis cintas y el pie detallito en los ladrillos de fondo ese wash blanco si le damos un poquito la toma para ver el pie aquí podemos ver el detalle en el talón el asurado que trabajé ahí sus deditos y si nos vamos a ver el rostro analicemos el rostro, el trabajo de línea que tiene cuánto detalle hay el puro cico, miren entonces este video es para despedirme de este arte original que tanto cuidé durante tantos años y les platico, este es un cliente que desde que se publicó este cómic me contactó para decirme que quería esta pieza y durante estos años pues cada seis meses me contacta para pues tratar de convencerme y llegó el momento en el que tomé la decisión de que llegue a las manos de la persona indicada y insisto estoy complacido de que sea él un coleccionista que ha seguido mi trabajo que realmente le encanta mi trabajo y quién mejor para poseer estas piezas que alguien que realmente las valore, verdad entonces insisto estoy contento de que esta pieza termine en manos de alguien que realmente realmente aprecia mi trabajo y pues eso no tiene precio para mí entonces ahí pueden ver el trabajo de Venom detalle, detalle, detalle estoy satisfecho con esta pieza me gustó mucho y pues despidiéndome de esta pieza que tanto, tanto me gustó que guardé tan celosamente y la segunda pieza es de la saga de Venom Space Knight no recuerdo qué número en qué publicación salió pero sí es de la saga de Venom Space Knight conste que no dije Space es Space Knight bueno, esta pieza me encanta porque es una serie de flashbacks que tiene precisamente el personaje valga la redundancia Flash que es uno de los inquilinos que tuvo a Venom él fue el agente Venom por cierto y es en esta escena si no me acuerdo está habiendo una especie de de collage de una pequeña síntesis de lo que fue Venom por supuesto tenemos en la imagen central a a Spider-Man el clásico trabajo atiborrado de líneas con las telarañas atascadas que nos enseñó Todd McFarlane a dibujar y yo tratando de darle equilibrio a esta página cargué mucho de peso la ilustración hacia el lado izquierdo poniendo estos rostros gigantescos de un Venom que desde que lo dibujé me enamoró como me quedó un Eddie Brock que también me gustó mucho el estilo el trabajo de línea que tiene me sigue convenciendo me sigue gustando Spider-Man teniendo una participación súper importante prácticamente es es él la página doble aquí podemos ver el cráneo de Venom y todo lo que viene acá es el hombro de Venom todo lo que está aquí aquí tenemos las telarañas como esta telaraña que pasa por debajo de su mano de Spider-Man termina estando hasta acá arriba ahorita se las muestro en el acercamiento aquí tenemos una Venom no recuerdo su nombre de ella y aquí tenemos de la saga que siguió después de Venom que creo que este personaje se llamaba Lee si no mal recuerdo ya ni me acuerdo y bueno aquí están algunas de las otras facetas de Venom en otros en otras formas pero bueno les voy a mostrar vamos a empezar por acá aquí tenemos el rostro de Eddie Brock quiero que vean el detalle es plumilla utilice dos o tres tipos de plumillas de diferentes grosores por supuesto para poner esos asurados la intención es que el asurado no sea perfecto que sea imperfecto que esté como se ve ahí en la barbilla que tenga una línea de sensación orgánica es lo que yo busco cuando hago este tipo de tramado que se vea que es piel que no se vea algo sólido no me gusta que se vea la línea perfecta porque pierde lo orgánico vemos aquí el asurado que hay en la barba de Venom en el mentón sus dientes vean que bonita se ve ese trabajo de luz y sombra es uno de los originales que me hizo sentir orgulloso siempre me gustó este trabajo vean el tramado de la tinta el asurado de negro a claro y si lo alejamos y vemos la composición de los dos personajes la verdad es que es muy bonita me gusta muchísimo entonces lo que les comentaba vamos a poner atención en Venom no olvidémonos de Spiderman chequemos a Venom si alejamos la toma de aquí de Venom eso que está ahí eso es el cuello de Venom entonces visualicemos por favor a Venom aquí viene el cuello de Venom se sigue aquí el trapecio esto es el hombro y aquí termina el trabajo de Venom con Flash Thompson aquí tenemos a Flash un dibujito como suelo hacerlos muy manguita sus músculos torneaditos muy blanco para que el color haga milagros y bajamos a sus piecitos que tiene esta ilustración de Flash nos direcciona hacia el último panel donde tenemos esta escena y podemos ver que también hay bastantito detalle bastantito trabajo ahí están los ladrillos del escenario algunas aguadas para crear unas sombras ahí en los ladrillos si nos regresamos acá arriba aquí tenemos otro perfil de otra forma de Venom y igual tiene mucho tramado tiene mucho asurado carga de sombra aquí está la pared con ladrillos ahí están las aguadas para crear esa sensación de sombra y pasamos a la parte de aquí arriba donde tenemos esta otra forma de Venom perdón si se mueve tanto el autofocus de la cámara no me ayuda tenemos otra forma de Venom como pueden ver acá sigue el hombro de ese Venom señalando con su lengua la dirección de su cuerpo y acá arriba tenemos unos ojos no es Spawn es otra forma de Venom es que salió un equipo de varios Venoms que no me acuerdo de esa saga pero todo es lo mismo telarañas miren por ejemplo esta telaraña que está aquí al centro pasa por acá atrás por detrás de Venom por detrás de la pierna de la araña sale por debajo de la pierna de Spiderman y termina debajo de su puño donde están más telarañitas saliendo pueden ver ahí si nos vamos a seguir la mano de Spiderman ahí está el trabajo de los músculos los asurados la musculatura de la pierna si seguimos por ejemplo las telarañas que salen de aquí de la mano hacia arriba nos llevan por detrás de este personaje que no recuerdo su nombre vamos a decir de Shee Venom porque no recuerdo cómo se llama no sé si así se llama pues ahí tenemos al personaje ocupando la esquina izquierda inferior de la página doble tenemos al personaje aquí podemos ver eso que está aquí es el pecho de Venom ahí está Venom ahí está su cuello que vimos hace rato y ahí está su pecho ahora vámonos con Spiderman ahí el trabajo de Spiderman los músculos del cuello los trapecios deltoides aquí podemos ver cómo la telaraña está abrazando el bíceps el codo el antebrazo ahí está su puño sosteniendo varias redes esta red pasa por acá se pierde esta está girando ahí y eso nos lleva a la pierna que ahí pueden ver todos los asurados todo el detalle que hay cómo baja sobre el pie ahí tenemos el talón ese asurado que está ahí nos crea la distancia entre la parte que está en primer término de la punta del pie donde están los dedos y el talón marca la distancia ese tramado que está ahí al mismo tiempo que el grosor del contorno nos indica que está en súper primer término por eso es más grueso que el resto de la pierna y miren este detalle qué bonito conforme estoy grabando me estoy despidiendo de este arte original que me gustó muchísimo y debo de decirles que cada vez que suelo intercambiar o vender o regalar arte original me duele en un principio estoy convencido pero cuando lo empiezo a empacar cuando lo empiezo a preparar para entregarlo me duele ha habido muchas piezas que he vendido o que he regalado o que he intercambiado que al poco tiempo me arrepiento de esto no me arrepiento insisto las personas que se van a quedar con estas piezas son personas que tienen unas galerías muy importantes de arte original esto se lo llevan unas personas que tienen originales muy muy importantes en su colección y me siento orgulloso de formar parte de esa galería pues bien mis amigos hasta aquí el video les agradezco muchísimo su tiempo siento nostalgia siento tristeza no siento tristeza pero me siento satisfecho por favor si les ha gustado este video no olviden dejar like su manita de gladiador vivo me va a ayudar muchísimo se puede escuchar la melancolía en mi voz si me da un poquito de tristeza dejen sus comentarios contestaré y leeré todos sus comentarios suscríbanse si no están suscritos y denle click a la campanita para que puedan recibir notificaciones este es el arte de Jerry Sandoval gracias totales chau chau